Alguien se debe estar quedando acá, parce. Ni siquiera alguien. ¿O es alguien? Es zapatos y todo. Corras. Quiero pelados, bienvenidos a un nuevo video. Con mi parcero, el señor Kevin Bolaños. Un saludo. Y pues arrancamos durito, ¿no, güey? Nada más y nada menos que el hospital abandonado de Sopo se debía conocer formalmente como el Centro de Alta Tecnología y Salud de Bogotá. Entonces, pelados, vamos a mostrarles cómo ha sido esta aventura que ha estado llena de adrenalina. Sin más preámbulos, ¡vamos allá! Bueno, aquí vamos de camino. La vaina es que no vimos vigilantes en la entrada, pero se nota que sí hay. Está re grande. No parece, pero son como unos siete pisos. Está todo grafiteado. Bueno, estamos adentro en el primer piso. Aquí la verdad no se ve. Mucho que digamos. ¿Qué como que es esto? Unos ramas y eso. Este espacio es grandísimo. De pronto aquí es como para la recepción. Quiero dar con mucha boleta con los vigilantes. Ni siquiera es alguien. ¿O es alguien? Hay zapatos y todo. Corras. Alguien se debe estar quedando acá, parcial. Uy, ve esa vaina. Y es altísimo. Esta es la suma de mis dos mías. Estas son las alturas y los vigilantes. Aquí hay otro piso, pero probablemente sea igual al otro. Están estas como habitaciones. Quedó la tubería lista y todo. Estos espacios son grandísimos y todos son iguales. Atrás veo como una casetica. Me preocupa que sea un vigilante o algo. Todavía no estamos para nada altos. Estamos apenas como en el segundo piso. Pero es como nivel de... Es al nivel del suelo porque estamos en la falda de la montaña. Y vean, ahí quedó tuberías y todo listo. Y ahí hay como una caída. Aquí nomás se cae un piso. Pero para arriba también está. Ustedes saben que yo le tengo bastante miedo a las alturas. Entonces, toca con cuidado. Son como caseticas de los constructores, yo creo. Este supuestamente es el piso 2. Uy, aquí está almacén general. Farmacia, morgue. Escuché algo. Entonces, aquí era donde iba a estar la morgue. Uy, vean eso. Cada vez se va ampliando más ese abismo. Esto obviamente nunca estuvo al servicio. Como ven, está todo en obra negra. Quedaron las tuberías. Quedó todo así, pero nada. Estís viendo como popó. ¿De qué? No sé. Eso no parece popó de pájaro. Es como de caballo. O de vaca. Y aquí todavía se alcanza a ver el suelo. O sea, prácticamente seguimos a nivel de piso. Pero miren, seguramente aquí se meten las vacas. Claro, eso es pura uñiga. Alcanza a ver todavía material. ¿Cómo que es esto? Como drywall. Así como tableta. La verdad es que estos son los propios backrooms. Miren la vista desde acá. Las casetas de los vibrantes están por allá. Pero están lejos. Allí hay una estructura circular. De pronto como para una recepción o algo así. Igual los grafiteros son gente muy atrevida también. Porque una cosa es venir con cámaras o venir a explorar solo. Pero está gente cargando pinturas y botes de pinturas y brochas y es para ahí todo eso. Así la verdad es que bien arriesgados los manes. Bueno, llegamos a uno de los techos. Fíjense la altura. Es que cada uno tiene como una terracita. La verdad está agradable como para poner sillas o algo así. Y en este piso ya la estructura se empieza a achicar. Fíjense que ya no tiene todas las columnas. Así hasta el fondo que tienen los de abajo. Aquí hay una caída libre. Bueno, y la tapearon. Es curioso como estas estructuras así circulares. A mí siempre me llaman la atención estas estructuras así. Algo que me preocupa o que me asusta es que escucho camiones de construcción. Pero echando regreso es que por donde entramos había unas bolquetas. Y todavía faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pisos. O sea que esta vaina tenía por ahí unos diez pisos de este hospital. Ahorita les cuento un poquito más o menos qué es este lugar. Pero pues simplemente sepan que es un hospital que no fue terminado. Ni siquiera decir que es un hospital abandonado porque pues nunca hubo nadie acá. Pues uno se da cuenta que igual no se ha subido tanto. Pero como les dije es porque fíjense que aquí está la montaña. Entonces aquí uno puede bajar. Ustedes que saben que yo sufro de vértigo. Y pues dénse cuenta que no me da nada de nervios. Fíjense allá. Si era como un perrito. Como un oncito panda. Bueno fíjense. Igual es muy bonito todo. Ahí se ven las caseticas que me parece que es como... De pronto andan y guardaban herramientas o algo así. Me metí un susto a mi vida. Casi me caigo. Es que es el problema de estar grabando que... Si uno no se fija por donde va... No, baila porque ni yo lo rescato. No hubiera habido más videos de Kevin Golaños. Y ahora me adelanta. Queda toda la audiencia para mí. Por ahí es que casi se cae Kevin ahorita. Porque es que aquí están las escaleras. Entonces el mar... Pues claro esto es todo oscuro. Cuando uno da algo de luz pues encandila. Y puso el pie acá. El paso acá. Y ahí si es una caída como de 4 pisos. ¡Está muy evidente! Aquí hay como un piso chiquitico. ¿Quién sabe ese piso? Seguramente era como de calderas o algo así. Porque fíjense... La altura. Aquí me puedo quedar parado. Pero pues fíjense... Las columnas a donde llegan. Yo imagino que era como para bañas técnicas. No creo que haya sido... Es imposible que era así porque además... Hay tuberías y todo ahí. Vea que desde este piso ya no hay paredes así... Separando. De pronto allá hay unos cuarticos pero ya no están las paredes así como en los otros lados. Aquí están las latas de pintura y todo. No sé por qué las partimos. Ustedes deben saber si esto... Aquí es como una terracita. En ese piso de arriba... Ahí sí hay... Divisiones como de drywall. La verdad es que hubiera sido muy bacano este hospital. O sea, es grandísimo. Y no solo eso sino que además... Está muy en contacto uno con la naturaleza. Se asoma uno a la ventana y ve una montaña preciosa. Aquí yo la verdad no me asomo mucho. Que la cámara lo haga. Ya, es que ya estamos para llegar al último piso. No sé si haya otra azotea. Yo la verdad no soy capaz de asomarme así a los lugares. No es mal que tengo el trípode de la cámara para que se estire eso y no yo. Hay que tener especial cuidado con estos huecos. Porque uno por ahí distraído y tanto no los ve. Y esa vaina... Va hasta abajo. Va hasta el primer piso. Toca es tener cuidado. Sobre todo nosotros como estamos grabando. A veces uno se va así vloggeando con la cámara. Y no se da cuenta y ¡pum! Por ahí se mete a un hueco. Como le pasó a Kevin ahorita casi. Que Dios bendito no le pasó nada. A ver, ese es el perrito o el panda que les estaba diciendo. Espero que se esté viendo porque yo estoy re lejos del borde. Esta caída está tenaz, güey. Miren, allá debe ser el hueco del ascensor. Tiene que tener resto de cuidado con esas vainas. Aquí hay como unas habitacioncitas de madera, parece. Es piso 9. La torre de hospitalización, vean. Y aquí sí hay estructuras. Venga, paloma. ¡Me chico de madre! Tengo problemas con las palomas. En los cementerios me asustan. Resto en las palomas también a veces. ¡Ay! ¡Ay, otra vez! Pero es que yo sufro de vértigo y Kevin también. Bueno, Kevin, ¿tienes miedo a las alturas y ya, cierto? Sí, sí, miedo a las alturas. O sea, vértigo como tal. No está tan avanzado, pero es un par de una cosa. Claro. Esta estructura es bastante, bastante alta. No, no, caminando normal. Me empieza a asomar. Todo acaba de la naturaleza y ya da un poco de susto. Esto decía que era la parte, el piso de hospitalización. ¿Hospitalización? Sí. Me dio como marea. Voy a intentar subir al último piso como por no quedarme con el nervio. No, es que yo creo que es algo psicosomático. Porque es que imposible que a esta altura no se sienta mal. Es el miedo de saber que estoy a esta altura y como sin protección. Y Kevin es arriesgado. Sí se estaba asomando y todo hasta allá. Pues hasta el momento no he escuchado ni perros ni vigilantes. Pero sí las palomas que me han pegado unos sustos. Miren que hay gente que grafiteó acá. Uy, a lo menos que los que hacen esos grafitis son muy arriesgados. Estaba en asientos como caucho. Yo sé que utiliza en las canchas de fútbol. En la cervecería alemana también vimos de ese cauchito en el techo. ¿Quién sabe si se utiliza para impermeabilizar o algo así? Venga, a ver, ahora sí. Desde aquí me asomo. Si no tienen muy buen ojo los vigilantes, aquí estamos seguros. Así ya están las caseticas. Debe ser ahí al fondo la autopista. Es que sí da curruco. Pero pues hemos estado tranquilos, ¿no? ¿No le asustaron las palomas? A mí sí, güey. Estaba por ahí todo concentrado y empezaron a aletear. Sí, ustedes saben que me tengo que alejar de los borros. El Hospital Internacional de Salud y Alta Tecnología, que tuvo una inversión como de 10 mil millones y lo proyectaron desde 2002. Pues como se dan cuenta, prácticamente lo terminaron. Está toda la estructura, pero no pusieron una baldosa ni nada. Cuando hubo todo el escándalo de salud COVID, que se robaron una plata y todo eso de temas de corrupción, pues esta vaina quedó parada. Y es que este suponía que iba a ser uno de los puntos más importantes de salud de Colombia. Iba a conocer como una ciudadela, como una zona franca de la salud. No solo acá iba a funcionar supuestamente el hospital, sino también otros temas como fábricas que producían cosas para todo este sector salud. Bueno, nosotros subimos por ese sector de allí. Vamos a bajar entonces por la otra parte de la torre. Y igual sí se nota que sube gentecita, no muy seguido, pero sí, se encuentra cerveza, vasos, pero es nada así como más evidente. Pues obviamente que los grafitis, ¿no? Los grafitis ya es suficiente bien si hay que sube harta gente. Escuadrón sádico, macabro, antiderecho, falso, positivo. Oigan a lo bien, si ustedes conocen o hacen grafitis y son personas de las que se meten a estos lugares, escríbanme al Instagram que les estoy dejando aquí, oficial Diego Andariego, porque ustedes se meten a unos lados pesados, o bueno, muy bacanas más bien, y me interesa muchísimo poder acompañarlos. Obviamente, si me tienen suficiente paciencia por mi miedo a las alturas. Vamos a empezar el descenso. ¿Villen que hay como un gancho ahí? No sé si eso sea como el anclaje del ascensor o algo así. ¿Qué pillo usted, marica, pilas? Este güey, sí. Este sí es muy rifado. Bueno, vamos a bajar un piso donde me sienta mucho más seguro. Pónganse las pilas. Uy, casi me pasa lo de Kevin. No tan cerca, pero p***. Este es el hueco ahí. Uf, qué espacio tan brutalmente grande. Hay unos huecos que sinceramente da pánico. Se mata uno. Aquí no queda uno ni lesionado. Es que, uy, no, a mí sí me da mucho nervio esta vaina. A ver, ahí se los muestro. Pero no me piden que me acerque más. Estoy re lejos. Pero bueno, ya no soy capaz de acercarme más. Y hacia arriba también está. Igual estos lugares, por lo menos en mi caso, me producen muchas emociones porque me dan miedo las alturas. Me dan miedo como que nos metamos, o sea, que nos pillen los vigilantes. Pero también me causa mucha paz estar acá. O sea, son lugares muy tranquilos. Y pues aquí como nunca hubo un paciente ni siquiera. No se puede decir como que no, que mala energía o algo así. O sea, lo único son los pelados que hacen los grafitis y eso. Del resto aquí no hay nunca nadie. Los vigilantes, que la verdad no hemos visto ninguno. Bueno, llegamos al primer piso, otra vez. Pero ya de la otra torre. Aquí hay un pantanero. Venga, a ver. Voy a tener cuidado porque hay unas varillas, hay salidas. Eso se ve peligroso. No quiero pecar de confiado, pero es que hemos estado muy tranquilos. Ya incluso si llegaran los vigilantes, pues nos sacan y ya lo que hace es esconder las memorias y pues ya queda uno con todos los archivos a salir.